Pues un aplauso para la nueva Miss España, Miss Cuenca. Eh, 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 un momento, aquí la más guapa es la Menda Lerenda, ¿me entiendes? No, 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 lo siento Belén, pero es que tú no puedes ganar porque no está permitido estar operada. Y tú te has hecho las tetas, los pómulos, la tocha, menos los pies te lo has hecho casi todo bonita. Bueno, muy bien, pues tú lo has querido. A ver, que decida el público. ¡Belén, gana Lola! ¡Belén, gana Lola! Vale, 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 vale. Pues nada, lo siento, bonita, esto para ti. ¡Quítate la cinta! ¡Hala, muy bien! ¡Hala, gana la seta! Eh, Belén Esteban, su examen. Pero, ¿un menos uno? ¿Pero cómo? Hombre, por favor, vamos a ver, si me entrega usted el folio en blanco y encima ha puesto mal su nombre. Belén me lo ha puesto con V y Esteban Basinache, por favor. Es mi nombre, ¿eh? Y lo escribo como me sale del toto. Además, ¿quién es usted para suspenderme? ¡Que lo decida el público! ¡Belén, gana Lola! ¡Belén, gana Lola! Vale, 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 perfecto, venga, muy bien, hala, te la has ganado, bonita. Toma, el martillo y la toga. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora que soy jueza suprema, ¿eh? Se va a cagar la perra. Mi primera sentencia va a ser entruyera al jurado de Baje Baile, ¿eh? Por no votarme. Y la segunda, entruyera a la campa, por gorda. ¿Qué os parece, eh? ¡Belén, gana Lola! ¡Belén, gana Lola! Sois muy majos, ¿eh? Pero repetís más que la morcilla, vamos. ¡Belén, gana Lola!